Antes de empezar, ya sabéis, mi pequeño momento spam, hoy estaré en directo desde las 7, desde que se haya subido este vídeo una horita y media, dos, como siempre, jugando a Dark Souls. Tenemos muchísimas Fs ya, 51, al final del vídeo explico por qué creo que tengo tantas Fs, pero bueno, hay que seguir aumentándose el contador y no puede ser que sea tan poca velocidad, así que os espero. Hoy van a haber muchísimas porque estoy delante de un boss y me va a estampar miles de veces, así que os espero, tenéis el enlace en la descripción, os dejo con el vídeo. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo, novedades desde Japón, hay muy poquitas cosas, pero hay algo y primero disculpadme porque ayer os hice un anuncio de mantenimiento, cuando no hubo mantenimiento, no ha habido mantenimiento, eso os habréis dado cuenta, en el que obviamente no se ha cerrado el juego en ningún momento y además de eso no nos han dado las típicas dos perlas por terminar el mantenimiento, valga la redundancia, no ha habido, así que no ha habido nada, sí que han cambiado las cosas, de hecho cambiaron ayer a las 8 de la tarde y disculpadme por subir el vídeo como tal, es la costumbre, yo esperaba que hubiese un mantenimiento, a pesar de que no hayan muchos cambios dentro del juego, pero un mantenimiento para cambiar los eventos y demás pero no, ayer a las 8 de la tarde o las 9, 8 o 9 de la noche ya, no cambiaron, sino que añadieron estos 3 que son los que van a estar durante esta semana junto con los Super Impacts que recordad, a mi ya solo me falta farmear Kisame, me pensaré muy seriamente si hacerlo o no, no tengo muchas ganas, pero bueno, ya veré que acabo haciendo y básicamente el resto de eventos sigue igual, tenemos esta campaña de todos los eventos de Ramen y Desclos de Awakened abiertos durante otros 13 días luego tendremos la campaña de lo típico, de entrenamiento mejorado durante todos estos días, también la experiencia por 3 y la estamina a la mitad así que nada, yo os recomiendo a todos aquellos que ya habéis terminado de farmear ciertos eventos como por ejemplo yo que aún así sigáis farmeando porque renta mucho subir la experiencia, así que es cierto que llegará el momento en el que nos quedemos estancados a mi aún me queda muchísimo, si no recuerdo mal el nivel máximo ahora era 350, pero bueno, la cosa es, tenemos este evento que obviamente gracias por la suscripción amigo, obviamente tendríamos otros 13 días para farmearlos, el que a día de hoy es el que más me interesa farmear estoy ya de camino a la segunda acquisition en Stone Shard y tengo que darle bastante caña porque me gustaría también sacar al Shisui a pesar de que no sé, no sé si realmente es bueno, si merece la pena el farmeo y demás pero me faltan un montón de cosas que subiros, el análisis de Shisui, el análisis de Obito, que es el Obito este y también cómo pasarnos el evento, que es algo que no he estado subiendo antes esta semana y tengo que subir personalmente, y os lo digo muy seriamente, pensaba que el análisis lo había subido, pero fijaos yo ahí en mi cabeza que me invento cosas, no lo he hecho, así que lo tengo que hacer, pero bueno, no es un mal personaje igualmente lo tendremos el análisis durante esta semana, al igual que el del análisis de Shisui y al igual que el análisis de tanto Shikamaru como Rock Lee ¿por qué esto? porque ya se sabe cómo se va a conseguir y aquí estamos en la versión japonesa, que esta es una de las pocas cosas que tenemos activa en la versión japonesa nuevas en relación a la versión global, y es que aquí tenemos el nuevo banner en el cual vamos a poder conseguir a estas cartas obviamente, ya lo dije ayer, que era ser muy optimista pensar que estos personajes después de que Shisui fuese el que sale en esa tienda de las bandanas pensar que estos personajes iban a ser free to play era quizá ser demasiado optimista y obviamente no lo son, son cartas muy pero que muy buenas que van a estar chetadas en lo que entiendo será el fin de este Ninja Road y el comienzo del siguiente, y se trata de un banner de 3 steps en el cual por 130 perlas vamos a al menos conseguir una de las cartas de forma asegurada sí que es cierto que en el primer step son 30 perlas solo, sin ningún tipo de rate up ni nada en el segundo step son 50 perlas y tenemos un rate up para ambos personajes entiendo, porque tampoco me he puesto a traducir los kanjis pero vamos, imagino que será un rate up para los personajes Featured y luego tendríamos un step 3 en el que nos garantizan o a Shikamaru o a Rock Lee de verdad que estas cartas son increíbles, pero increíbles y no creo que les tire, recordad que este tipo de cartas al tiempo acaban bueno, al tiempo no, realmente acaban apareciendo en todos los banners y sí que es cierto que mola mucho este banner porque es una forma muy fácil de sacarlos y este Rock Lee sobre todo, el Shikamaru parece una bestia para el PvP, ¿vale? pero una bestia increíble pero luego el Rock Lee me parece una carta menos 28 de coste impresionante, de verdad que me encantaría tirar este banner pero no lo pienso hacer, como habréis visto, bueno os lo enseño ahora mismo estoy rozando ya las 100 perlas otra vez en mi cuenta así que quiero empezar a farmear ya sabéis que me he estampado demasiado este evento de 25 millones de descargas y ahora sí que sí, quiero empezar a ahorrar para aniversario no quiero decir que no tiraré ningún otro banner que aparezca de aquí a agosto porque me conozco, pero es mi intención porque ya empieza, ya se empieza a tener que ahorrar pero bueno, nuevo banner, interesante cuanto menos de verdad que las dos cartas son brutales y encima es que son preciosas, de verdad ambos artes, ambas cartas son preciosas y me va a doler no tirarle, pero bueno son este tipo de cartas que ya saldrán, ¿no? ya saldrán haciendo submons en este que es otra cosa que tengo que subir 15 capítulos de submons aproximadamente pero bueno, haciendo submons durante esta semana han estado saliendo cartas que han salido hace poquito como puede ser Sasori, como puede ser Izuna y este tipo de cartas ya os digo que aparecen en todos los banners al fin y al cabo sí que es cierto que aquí es una muy buena oportunidad para sacarlos pero no creo que sea prioritario a no ser que necesiten una carta impresionantemente rápido pero bueno algo que os quería mencionar que han metido este evento de Iruka el cual no tengo ni puñetera idea de qué es lo que es pero parece ser que podemos conseguir Ninja Pearls y Bandanitas esto no sé si exactamente es un evento de... ¿cómo decirlo? de diario no lo he probado así que vamos a probarlo el evento este, recordad el evento de las bandanas es solo multiplayer mientras que este es en solo single player lo cual me hace pensar que no sé qué están haciendo exactamente vamos a coger cualquier equipito de hecho yo creo que voy a tardar muchísimo menos me da igual vamos a meternos así no será un evento difícil ni de broma pero no entiendo qué es no entiendo qué es y quiero saberlo porque no sé si tenemos recompensas extra repito, sí normalmente en las celebraciones nos sacan un evento de estos de Iruka en los cuales nos dan pues Acquisition Stone Shard o perlas todos los días disculpadme que voy a subir un poquito el volumen que tengo el volumen del otro juego en lugar de este nos sacan este tipo de eventos en los cuales podemos conseguir recompensas extras en este caso suelen ser Acquisition Stone o alguna perlita, etcétera, etcétera que siempre vienen muy pero que muy bien y en este caso pues nos extrañaba a mí por ejemplo me extrañaba que no saliese nada pero aquí tenemos este nuevo evento que no sé hasta qué punto va a ser interesante lo que nos den repito si es diario o no así que lo voy a probar aquí con vosotros delante vuestra es un evento muy fácil ya habéis visto que con básicos me lo estoy pasando absolutamente todo esto era de esperar totalmente de esperar pero vamos a ver qué es lo que nos dan tenemos aquí a Naruto KCM peleando contra él en el mapa 3 pensaba que esto era un Jutsu parece ser que no le bajamos el ataque le sellamos el Jutsu y con un basiquitos más que suficiente vamos a ver qué es lo que conseguimos de recompensa de este evento y además si podemos cómo decirlo si podemos repetirlo entiendo que esto aparecerá la semana que viene en la versión global al igual que bueno vale nada interesante una perla por completar el evento como tal y bien subo de nivel una píldora de velocidad no está mal y como recompensa final tenemos una perlita solo ya está eso solo es una perlita solo conseguimos una perlita el evento desaparece así que si es diario pero por qué tiene bandanas por qué tiene bandanas por qué tiene una bandana al lado de la no nos han dado bandanas ¿verdad? no nos han dado bandanas ¿verdad? no entiendo nos han dado 100 ahora sí es una miseria increíble bueno tampoco está mal supongo por pasándose el evento en sí nos dan 100 bueno un poquito más de 100 no sé un evento muy random una perlita de look y drop entiendo que esa perlita la podremos conseguir todos los días y repito es diario así que habrá que hacerlo en cuanto entra la versión global pero aquí volvemos con los problemas recordad que en la versión global supuestamente tenía que haber entrado el evento de Ero Hiruzen y no ha entrado al igual que ahora tenemos este nuevo evento en la versión japonesa que debería entrar en la versión global porque al fin y al cabo supuestamente han unido celebraciones y no lo meten no sé qué está pasando no sé qué está ocurriendo habrá que esperar para saber qué acaba ocurriendo pero de momento nada ni Ero Hiruzen ni ese nuevo evento de Iruka no sé qué queréis que os diga habrá que esperar un poquito más así que no tengo mucho más que decir aparte de que se ha filtrado el cumpleaños de Deidara que supuestamente es el 5 de mayo así que ese día tendremos 5 perlitas y ya veremos si ponen algún tipo de celebración imagino que no algo yo que sé a lo mejor nos ponen un banner pero lo dudo muchísimo teniendo en cuenta que Deidara no es un personaje que tenga muchas cartas interesantes por no decir que interesantes hay una dos como mucho y sería del PvP y ni eso prefiero la skill última que salió pero bueno básicamente eso tendremos ese nuevo cumpleaños de Deidara que siempre hay que celebrar cuando viene un cumpleaños de un personaje porque son 5 perlitas gratis así que nada más repito queda esperar lo único que tenemos ahora que hacer durante esta semana es seguir farmeando seguir Ninja Road seguir vandalitas y poquito más así que nada como os habré dicho al principio del vídeo ahora mismo estaremos en directo y estaré jugando Dark Souls que hace un montón de tiempo que no lo juego y creo que en este Dark Souls voy a pillar muchísimo más de lo que pillé en su día porque es que me estampo demasiado teniendo en cuenta que juego dos días a la semana y esto cuando jugué el primer Dark Souls era totalmente lo contrario porque jugaba todos los días prácticamente todos los días hacia directo mientras que ahora no puedo no puedo no puedo jugar y se nota porque me voy a estampar miles de veces porque es un juego que necesita mucha concentración necesita pillarle las mecánicas coger la calentura por así decir de estar jugando y hacerte con las mecánicas de los enemigos y yo no estoy jugando no estoy jugando no puedo coger las mecánicas porque de una vez para otra se me olvidan así que nada después de haber llorado y justificar mis muertes en el Dark Souls os espero repito tenéis el enlace en la descripción del canal de Twitch hoy estaremos desde las 7 hasta las 8 y media 9 como siempre así que os espero por ahí muchas gracias por todo el apoyo hasta luego no nos han dado bandanas ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!